¿Quieres darle un premio realmente sabroso a tu mascota? Vamos a ver el vídeo. Pues os he querido traer todas las referencias que tenemos de los Snack Deluxe. Son snacks realmente para momentos muy especiales, porque son muy sabrosos, les van a gustar muchísimo, eso seguro. ¿Y cuáles son? Pues bueno, aquí os los traigo. Tenemos snacks tanto para cobaya como conejo baby, muy interesante, porque es el único o de los únicos snacks del mercado especialmente diseñados para conejos baby, para conejos cuando son bebés, conejo adulto y hámsters. ¿Queréis ver qué lleva cada uno de ellos? Pues vamos a verlo. Empezaremos con el de cobaya. El snack de cobaya, todas las presentaciones son exactamente... La presentación es la misma. Tenéis la barra en la que vienen incrustados, en este caso para cobaya, maíz y arroz, que ya viene con un tratamiento térmico, todos se encuentran horneados, y que tienen miel como forma de poder mantener adheridos estas piezas, estas semillas a la barra que viene con la presentación. Está para colgar precisamente en jaula. Lo que debe ocurrir es que no se lo dejéis que se los coma todos de una vez, evidentemente. Es como cuando damos algún premio a algún caramelo a un niño, evidentemente no les dejamos comer mucho de repente, sino que este snack, si estamos hablando para un animal, le puede durar aproximadamente una semana el poder ingerirlos. Como os digo, es un complemento especial para la dieta, y es especial porque es muy especial, porque es muy sabroso, es muy digestible, sabe muy bien y tenemos que ir poco a poco con él. Seguimos con este snack que os he dicho tan especial, que es el de conejo baby. La misma presentación, la misma forma, está formulado con trocitos de vegetal y trocitos de brotes de zanahoria. Pues para el de conejo adulto está formulado, como veis aquí, con frutas del bosque, con pequeños frutos del bosque, trocitos frutos del bosque deshidratados y heno. Y por último, el hámster, en el que incluimos cereales, diferentes cereales, y semillas como de girasol, como las que veis aquí, estas pipas de girasol. Bueno, pero lo que vamos a hacer es una prueba de ver cuál es el que más le gusta. Así que vamos a poner a las cobayitas el suyo. Y los dos de conejo. Venga, pues vaya festín que os vais a pegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!